Ordeñas exclusivas Ordeñas exclusivas DJ Memmies Te conocí en la plaza un día por la mañana Con rumbo a la iglesia Estabas tan hermosa, una flor radiante como en primavera Tu boca tan chiquita, tan refinadita como las estrellas Si no estás a mi alcance No existe la esperanza de verte en mis brazos si algún día me quieras No tengo que ofrecerte más que un techo humilde y mi amor sincero La vida da mil vueltas y algún día de estos con suerte y la pego Hoy vine a declararme soy ranchero pobre pero enamorado De esos ojos de diosa Si te arriesgas conmigo por esta te juro que no te equivocas Soy de los pocos hombres que saben de palabra Te juro vida mía que yo daré la talla Te compro tu vestido y buscas el padre Solo falta que peles a este pobre hombre que duerme en la calle No tengo que ofrecerte más que un techo humilde y mi amor sincero La vida da mil vueltas y algún día de estos con suerte y la pego Hoy vine a declararme soy ranchero pobre pero enamorado De esos ojos de los ojos de diosa Mi amor de la calle Mi amor de la calle